¿Qué es Rockerlin? Es un buen producto, una apuesta por poner en valor un poco el producto de Teruel, por poner el cerdo, tenemos un postre que también es melocotón de Calanda y por eso tener un poquito más de amor propio y vender un poco pues vinos aragoneses y nuestro producto. Hablé con Rubén que ya sabéis que es el propietario del establecimiento de La Gruta y bueno nos llevamos bastante bien y me dijo la idea que lleva en mente, con este establecimiento surgió la oportunidad y lo que hemos intentado es pues bueno poner en valor este establecimiento, es un establecimiento que lleva cerca de 30 años abiertos o más de 30 y tantos años abiertos, 40 años, es un establecimiento que está en la plaza de España y que tenía unas características muy particulares para poder hacer un poco lo que se ha hecho aquí. Tiene la parte de arriba, en la parte de arriba lo que hemos hecho es pues una especie de tasca que va a estar dedicada al mundo del cerdo, el tema del jamón y todo ese tema. Rockerlin es una empresa muy consolidada en la provincia de Teruel y en la zona levante, tiene varias franquicias y luego pues la parte de abajo es la bodega, que es una bodega datada en el siglo XV-XVI que bueno pues hemos intentado también ponerla en valor con una iluminación especial para que resalte sobre todo la piedra, esto es piedra y jamón. Hay bar para años, los saneas, había muchos problemas de humedades en este local y bueno instalaciones eléctricas nuevas, climatización nueva. Esto no va a dejar de ser una tasca mini restaurante, cafetería, bueno pues va a ser una mezcla un poco de todo, sobre todo aquí lo que se va a llevar es tema del jamón y tema del cerdo, buenas cervezas, buen vino, todo a su temperatura. Hay pasta, pasta fresca con cerdo, hay hamburguesas, hay bocatas, hay huevos rotos, hay chuletón, hay presa, o sea hay bastante variedad. Es una cerveza que viene directamente de bodega, no se embotella, o sea en barriles, de los típicos barriles de metal, es como un camión de gasolo, viene sin pasteurizar, apenas sin gas, que es lo que te permite, no te da esa sensación de hinchazón y es un productazo. A mí lo que me gusta es que sea maestría Galicia Bodega, o sea siempre vamos a ser la bodega, ha sido muchos años la bodega y no llegar a perder el nombre, eso me parecía bonito. Es el mejor sitio para establecer un establecimiento como de estas características, yo seguro que les auguro un gran futuro porque es el mejor sitio y creo que los alcaniceros van a estar muy contentos. La verdad es que no había entrado nunca pero está bastante bien. Me parece un lugar encantador, lo he visto por arriba, por abajo, ya me lo enseñó Nacho antes de que lo inaugurasen y me encantó. Lo bueno es que ves que hay gente que se involucra y quiere hacer crecer el pueblo y la verdad es que eso es la savia para que esto se mejore y haya más población en el mundo. Todas las iniciativas de este tipo hay que apoyarlas porque luego dicen que el pueblo está muerto, yo no lo veo nada muerto, esto es una maravilla. Yo les voy a decir que vengan, que encima que es barato y todo, pues que vengan, que vengan. Me gusta, no me esperaba yo que de la bodega pudiera salir este local tan espectacular, se lo han currado mucho Nacho y sus colaboradores. Muy bonito, la verdad es que se han implicado mucho, lo han dejado muy bonito y la verdad conociendo lo que era antes, lo que es ahora, pues muy acertado. Bueno, espectacular, la verdad es que el local ha cambiado, es un local que tenía una tradición, conocíamos todos como la bodega. Ahora con este cambio que es más moderno pero conservando también muchos de sus elementos tradicionales como la piedra, yo creo que la reforma que han hecho los empresarios que se han metido en esta aventura, eso no puedo tener buenas palabras para ellos porque creo que es espectacular lo que han hecho. Bueno, cerraremos el martes entero y el miércoles hasta las 7 de la tarde y todos los días, de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, cerraremos un ratito a no ser que haya mesas aquí, que haya comidas y sobremesa y de 7 de la tarde hasta cierre. ¡Gracias!